¡Así! ¡Así! ¡Buena! ¡Ajá! ¡Buena, Rupes! ¡Salud, salud! La gente de Cerro Catresla ¡Buenos, Beto! ¡Feliz Medio Cali Palacios! ¡Armonía Digital! ¡Audio 15 Producciones! ¡Cachito García! ... ... ... ... ... que se echaron la barrera entre los dos. Por más que nos queremos, por más que nos amemos, nunca me enamoré de misión de Dios. Y se que nunca te dejaré de mirar, y mi corazón te dejará de amar. Deja que no te aturbe, que no sacara el pasado, pues para que me diga nuestra felicidad. Deja que no te aturbe, que no sacara el pasado, pues para que me diga nuestra felicidad. Y su amor, Pati, feliz saludo. ¡Buena, Barquito, la gente de la Portal en Salta! ¡Viena! ¡Buena, Barquito, la gente de la Portal en Salta! ¡Buena, Barquito! Por más que nos queremos, por más que nos amemos, nunca me enamoré de misión de Dios. Y se que nunca te dejaré de mirar, y mi corazón te dejará de amar. Deja que no te aturbe, que no sacara el pasado, pues para que me diga nuestra felicidad. Deja que no te aturbe, que no sacara el pasado, pues para que me diga nuestra felicidad. ¡Ay, qué será de mí, si un día me faltará! ¡Mi buen corazón no resistirá! ¡Así! ¡Y que viva el Santo de Cali Palacios! ¡Que viva! ¡Y que viva! ¡Y que siga previendo! ¡Zona para Lili, de Gustavo! ¡Viva! ¡Lili, la más feliz! ¡No! ¡Nayeli! ¡No te vamos a ver! ¡Con Cavi! ¡De parte de Nayeli! ¡Nadie más que no saludar! ¡Hasta las damas a la caballera! Gracias.